Hola gente de YouTube, hoy vamos a mano. Pues después de haber jugado mucho con, entre ellos, esta persona, y esta persona, pues he decidido, no sé, pues he jugado un poco, creo que una hora no me va a dar nada de tiempo, pero el juego de los 202 plus levels de Ezran, Easy and Funny. Ponía Easy and Funny. Easy, Funny, y ya está, ya se acabó. Vale, nadie importa. Ah, solo me dan 6 puntos de experiencia. Bueno, no entiendo por qué a veces me dan una cantidad y a veces otra. O sea, por las monedas, ¿no?, que son distintas. Ah, claro, sí, 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 entiendo. No, es verdad, no entendía nada al principio. Ah, sí, me quedaban solo 400 y algo puntos de experiencia. O sea, justo esa pequeñísima cantidad. Ah, vaya, el nivel 39 está ahí, a ver, chica. Nada más. No, tenía ni la mitad que te haga. A ver, chica. Alguien completó el Death Organization. Vale, sí, a nadie le interesa. Ah, joder ¿Qué hago y yo no me bajo? ¿Posó jugar poquito? Bueno, si por jugar poquito me dan poco Eso lo entiendo Pero me falta dar puntos Por poco tiempo de juego De juego, o sea, ¿no? Pues voy para el otro lado Ah, vale Esto es una plataforma Móvil, Dios Móvil, Dios Ya me imaginaba algo Cien Con ese fiel No me llevaban nada Me llevaban lo mismo Que con los 15 meses Móvil, Dios Móvil, Dios Móvil, Dios Hay que hacer ¿Para? ¿Hola? 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 Yo los he usado ahora, pero no me apetecía. Voy a... Un secreto. Me han dado 3.000 puntos. Vale. Muy bien. No he podido entender lo que estaba pasando. Sí. Mira, me han caído más puntos por cada 15 niveles. Sí. 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 Y ahora, después de esto, toca jugar a otras cosas. Vale, ¿otra mierda? Así de hacerlo. 99, el Defran. Dice esto es el fácil. Pero yo me tengo que poner el Defran que no era fácil. Será dentro de 5 años. Será en 2027. O en 2049. Pues nada, 2 de 10. Solo 2. De todas formas, acabaría jugando solo. Bien, ahora sí. Pues nada, destruo el capítulo 2. Era el Defran que moría. Al final este malo me va a acabar ganando. Pues es que... Capítulo 1 completo. Es que no me acostumbro a jugar como en los capítulos anteriores. Qué gilipollas soy. O sea, me he aprovechado de algo en concreto. ¿Para qué? A ver. Ah, y quiero... Vale, bien. Esto era lo que quería. Menos mal, voy a hacer una cosita. Capítulo 2 completo. Buen, es complicado. Bien. Pero si he saltado. ¿Qué me estás contando? Es que vamos a ver. Vale, ahí sí que no he... He saltado, pero muy tarde. Vaya, he hecho trampas. La Kage. Qué... Qué bien, ¿no? La Kage. Qué... Qué bien, ¿no? Esta parte es complicada, venga. Esta parte es complicada, venga. Voy a seguir haciendo lo mismo. Joder. ¿Qué hago? ¿Salto todo el rato? ¡Ya está! Debes cerrar todo a un suelo. Le doy que cerrar todo. Ya está. Por no haber dado todo el rato al mismo botón, coño. Bueno, primero le doy más que pueda el botón de saltar y luego le pongo con una... El cometió el error. Dios, estaba a punto de salir. Madre mía, lo mejor sigo. ¿Qué hago? ¿Mete la cancha ahí o qué? ¿Mete la cancha? Sí, meto la cancha. ¿Mete una pelota? Ahí mismo. Ah. Muy bien. Creo que iba a ver. Capítulo 2. Proseguimos el capítulo 1. No. No. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Pues viudas. ¿Y esto? A ver. Quise. Sabía yo algo. Pues de serio tengo que asaltar. Casi me voy sin coger nada. Capítulo 4. Complicado. Ah, a veces he eliminado. ¿Verdad? Digo por favor que estas son las veces que soy eliminado. ¿Verdad? Gracias. ¡Gracias! 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 mágicamente Nike Capítulo 5 completado Vaya Me dan bastantes puntos Ah, con esto es todo O sea, ya está Esto es lo único corto Que he encontrado Bueno, por aquí viene nada más Porque yo que sé Esto mismo O sea, el 99 Mierdas No sé qué decir Ahora sí Ponen la sección Bueno Es que es increíble Puedo ser a jugar al A la carroctane Porque No tengo nada más que hacer O sea, los deathracks que le he jugado Bueno Son De bastante poca creación No weddings No I No 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 Gracias por ver el video 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 Que susto ¿Qué estoy haciendo con mi vida? He podido pillarlo Por ejemplo, usted no me da nada Qué bien ¿Qué? 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 Es suficiente No, no, no. Playtime, uff. Estoy adelante a los dos veces a una persona. Es que por dios, esa persona no se parece jugar. Y debería retapar que eso fuese unas veces en vez de... Tres, porque vamos, si fuesen tres... Yo... bueno, no sabía qué decirle a esta persona. Hay una que se ha quedado quieta. Dios. Hay una que se ha quedado demasiado quieta. Ahí se queda. Eso es todo. Adiós. Tres. 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 Tres.